¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Fren! ¡Gracias! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pré85. ¡Pré85! ¡Gracias! 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 Buenas tardes. 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Adiarte! ¡Vale! ¡Adiarte! ¡Adiarte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Pinar! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 10. ¡Gracias! 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 ¡Alej! ¡Gracias! 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 Lealtad... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Scríbete correcta! ¡Vangarto! ¡Evo Pre! ¡Ale! ¡Pernierta! ¡Vangarto! ¡Pré! ¡Ale! ¡Atáquo! ¡Gracias! 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 ¡ator, out, out! ¡No se! ¡Tac de masina! ¡Bien! 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 ¿Quién le preguntó? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!